¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Cruído! ¡Es un semelador de almas! ¡No pertenece aquí! ¡Tenemos que eliminarlos! ¡Causa! ¡Es mejor así! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Cuidado! ¡El inestable! ¡Te procede! ¡Ausk! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No sigan aquí! ¡Ajá! ¡No sigan! Mira, por allí. 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 Mi diadema está aquí. Mira, por allí. 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 Por allí. Mira, por allí. Mira. Mira, por allí. Es un fuego místico, sus llamas duran poco. ¡Suscríbete al canal! 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 LOS TENEMOS ¿Algo interesante, hermano? ¿De la ceremonia? Un símbolo de conciliación. Bebimos de aquí hasta casi no poder mantenernos de pie. Esa noche le conté que esperaba que Freyr se disculpara. Odín me aseguró que él sería la única familia que necesitaría. Y le creí. Y le creí.